qué onda mi gente aquí su amigo walter sb un vídeo más para compartir con ustedes esta vez vamos a hablar de los alcaldes corruptos que se ponen a andar pintando andar maquillando las máquinas a su nombre al color político dejemos esas tonteras las maquinarias son del gobierno la maquinaria las paga el pueblo porque tiene que llevar el nombre del alcalde una maquinaria porque tiene que estar pintada de un color político si realmente las maquinarias son amarillas o verdes qué está pasando con estos alcaldes basura que hacen sus cosas pero nunca trabajan para el pueblo son los que menos trabajan para el pueblo son los que menos construyen en los pueblos que representan son los que más malgastan el dinero pero no hacen nada por su pueblo ahora las cosas han cambiado ya no estamos como antes dormidos hoy el pueblo está despierto así es que vamos a seguir ahí encima hasta que esto cambie no podemos permitir que esto siga así así que mi gente por favor estos alcaldes basura que no trabajan por su pueblo hay que sacarlos estas elecciones que se aproximan hay que ver por una persona que si vele por los intereses del pueblo no por los intereses de él mismo estamos viendo alcaldes que andan poniendo su nombre en maquinaria estamos viendo alcaldes que ponen colores políticos la gente ya no tiene que ver eso tiene que ver trabajo obra hechos por ejemplo el presidente hace obras él no anda poniendo su nombre color político el ministro de obras públicas el que más trabaja en obras públicas junto con la don ellos no anda poniendo el presidente de ahí bukele o romeo rodríguez tampoco él anda poniendo su nombre ni color político entonces si estamos viendo un alcalde poniendo su nombre color político y el que menos hace pero vemos lo contrario del ministro de obras públicas y él sí trabaja por el pueblo él sí muestra con hechos lo que se puede hacer cuando se quiere pero alcaldes que no quieren hacer nada por su pueblo no vale la pena tenerlos ahí en las alcaldías así es que por favor compartan este vídeo para que llegue a más personas y no permitamos que sigan estos alcaldes corruptos dañando al pueblo robándole el dinero al pueblo porque queremos ver obras queremos ver hechos sólo si trabajan para el pueblo sólo si muestran obras muestran con hechos su trabajo ahí se le va a valorar no se le va a valorar porque tiene el nombre la maquinaria no se le va a valorar porque tiene el color político que es del presidente porque no es nada en contra del presidente nada en contra de la del partido político es en contra de los alcaldes corruptos esos alcaldes únicamente que representan a los pueblos exactamente es para las personas como personas como se desempeñan en los pueblos no es nada en contra del partido político porque estamos 100% seguro que vamos con el presidente en el 2024 pero los alcaldes lo estamos chequeando desde afuera estamos viendo uno a uno su desempeño su trabajo y se le va a juzgar en las elecciones 2024 no va a valer ese que tenga el nombre del alcalde no va a valer el color del partido político va a valer su trabajo eso es lo que vamos viendo así es que mi gente por favor darle like comparte y no olvides suscribirte para llegar a más personas saludos